hola mis amigos suscriptores dios los bendiga una vez más winter a veces les trae información del ingreso solidario así que por favor preste mucha atención porque hay hogares que me siguen preguntando me han estado preguntando winter yo cobre por super giro me hace falta giros pendientes cuando el nuevo ciclo de pagos unos cobraron en octubre a finales otro a principios de noviembre pero van a super giro modalidad giro y le dicen que no hay ningún giro disponible escuche muy bien que esa pregunta se la hizo una beneficiaria dice lo siguiente le escribió al director de transferencias monetarias el gap y con buenas tardes el 27 de octubre me hicieron dos pagos me imagino que era el cuarto y quinto que estaban pendientes hoy me acerqué a super giro para retirar el sexto y séptimo y no me aparece nada donde me van a dar la información clara donde debo retirar mis pagos a donde entonces el doctor le respondió hoy 20 de noviembre a las 2 y 40 lo siguiente hola si cobró en el actual ciclo de pagos el subsidio número cuarto y quinto en el siguiente ciclo de pagos o sea en diciembre recordemos que el próximo ciclo para los no bancarizados lo que cobra modalidad giro sea con la cédula va a ser en diciembre recordemos que le están pagando a 2.3 millones de hogares pero bancarizados y los no bancarizados cobrarán en diciembre se le entregarán los demás giros de forma acumulada o sea los que tienen pendientes sexto séptimo le entregarán el octavo muchos hogares escuche muy bien cobraron cinco giros por super giros y le faltan sexto séptimo octavo si no le llegó un mensaje para que se bancarizarán por móvil porque hubieron ya varios hogares que me han comentado que se bancarizaron hace 8 o 10 días atrás y le llegó sexto y séptimo octavo por móvil entonces si usted no le llegó mensaje de texto para bancarizarse o no se bancarizó el próximo ciclo viene en diciembre que eso probablemente todavía no han dicho a la fecha puede ser entre la primera y la segunda semana de diciembre que le den los acumulados de sexto séptimo y octavo entonces también los que están pendientes con el segundo y tercer giro probablemente lo ven con el octavo pero deben estar muy atentos a la fecha ellos en cualquier momento publican debemos esperar que acabe esta semana que viene la del 23 y ya el 30 pues el martes primero ya sería la próxima semana o sea la otra que la próxima la en adelante listo entonces estén muy atentos porque los giros no se han perdido lo único es que hay que tener paciencia porque recordemos que nunca pagan los dos al tiempo o sea bancarizados y no bancarizados nunca dan fechas del mismo día primero pagan bancarizados y después no bancarizados ahora los pagos de los bancarizados y se han venido dando yo ya les he estado subiendo que pone aquí que por a la mano pero es de forma escalonada no todos los pagos surgen en un mismo momento o sea a la hora exacta todos no unos pueden ser más tarde otros en la noche otros mañana en la mañana por móvil hay muchos pagos han surgido desde el día de ayer yo lo que les pido es que estén revisando sus cuentas mañana van por también por david plata por los demás bancos y otros de banco agrario bancarizados el día lunes los que sí me comentaron hoy que también iniciaron fueron los de banco casa social bancarizados a los que tienen cuenta ya entonces ya saben esperemos la próxima ciclo de pagos que va a ser en diciembre ya está claro eso es así entonces recordándoles una vez más que winter abc les desea lo mejor a todos ustedes que dios los bendiga pueden darle un like a estos vídeos compartirlos del botoncito compartir y que dios los bendiga